¿Qué es lo que se ha estudiado en Ingeniería Informática? Elegí estudiado en Ingeniería Informática porque me gustaba mucho programar la inteligencia artificial y la robótica y creo que podía adquirir todas las habilidades estudiando esta carrera. ¿Qué es lo que se ha estudiado en Ingeniería Informática? Las ventajas que tiene estudiado en Ingeniería Informática en la Carlos III son la variedad de asignaturas que tiene el programa, el prestigio que tiene la propia carrera y además que te ofrece trabajar en empresas o en la misma universidad haciendo prácticas. Las ingenierías relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación son altamente demandadas en el entorno social y laboral. Por ello, la Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid organiza sus estudios en tres menciones. Computación, Ingeniería de Computadores y Sistemas de Información que pueden ser cursados en castellano, en inglés o de manera bilingüe. Una formación eminentemente práctica, un profesorado joven y cualificado, programas de movilidad internacional y de prácticas en empresa eficaces capacitan a los alumnos para una inserción laboral plena que ha mostrado muchos éxitos teniendo la ingeniería orientada a los sistemas de información, una inserción laboral del 100% de sus graduados durante el primer año en trabajos relacionados con sus estudios y el 96% en el resto de los estudios. Por ello, porque queremos buenos estudiantes, os esperamos para estudiar Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid. Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III de Madrid.